Casa Jacinto Guerrero. Fue esta la casa del maestro, compositor y director de música Jacinto Guerrero Torres, nacido en esta villa el 16 de agosto de 1895. Es un edificio de principios del siglo XX de estilo neomudéjar. La fachada principal está levantada de ladrillo. La decoración es de celosía de yeso, alfices y dos arcos polilobulados que apoyan sobre tres columnas. Destaca el colorido de los dos de los extremos, predominando los azules. La ventana de la primera planta está enmarcada por una celosía de yeso. La casa se encuentra ubicada en la misma plaza que lleva su nombre, encontrándose un busto dedicado al maestro Jacinto Guerrero. Parte de la casa de Jacinto Guerrero fue restaurada en 1995 para ubicar el centro cultural Jacinto Guerrero, destinado a actos culturales y de divulgación. Jacinto Guerrero Torres nació en Ajofrín, provincia de Toledo, el 16 de agosto de 1895. Hijo de Abelino Guerrero Cruz y de Petra Torres Benito. Hijo de familia humilde y numerosa. Es el mayor de cuatro hermanos, Jacinto, Inocencio, Consuelo y Paquita. Su padre era el sacristán de la parroquia de Ajofrín y director de la banda del pueblo. La infancia de Jacinto transcurrió alegremente al lado de su padre. Le acompañaba en las actuaciones de la banda. En la iglesia tocaba el armonio. Pero esta felicidad se vio truncada por la prematura muerte de su padre de una pulmonía a los 32 años de edad, cuando Jacinto tenía tan solo nueve años.